La Asociación Cultural Peruana Norteamericana el día de hoy rendirá un gran reconocimiento a cinco de sus estudiantes destacados que obtuvieron becas para los Estados Unidos e Inglaterra. Acompáñame a descubrir todo lo que pasó aquí en el IPNA. Cristian, cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la ceremonia de reconocimiento y prevención a nuestros becarios. Feliz, satisfecho por los chicos que están yendo a Estados Unidos. Es el año que hemos tenido más logros, en verdad, cinco muchachos que están yendo y viniendo. Y bueno, el tema de las becas, en verdad, es gratuito para todos, pero hay que ser bastante perseverantes, ¿no? Estas becas son para qué tipo de estudios, cuéntame. En verdad, pueden ser para pregrado, posgrados. Hay becas cortas también, como diplomados para chicos que estén en el colegio. Hay becas también para las personas que puedan hablar quechua, becas para catedráticos. Tenemos una variedad grande de becas. ¿Qué expectativas, qué esperas aprender ahí en los Estados Unidos? Más que nada es para aprender liderazgo y conocer nuevas personas y mejorar mi pronunciación. Y ya te ganaste una beca. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo así llegaste a ganar esta gran beca? Bueno, primero me avisaron de mi colegio y después tuve que enviar unos ensayos a la embajada y después una entrevista y ya. ¿Cómo ganaste? ¿Cómo llegaste a ganar esta gran beca? Bueno, inicialmente estaba buscando mi maestría en los Estados Unidos. Sin embargo, como mi asesor me explicaba, este es un trámite que demora mucho. Busqué también otros modos de financiamiento, pero llegó la beca FLTA en este trámite que se hace en mi maestría. Al aprender el inglés, fue partiendo de mi motivación para poder estudiar en el extranjero. Saludos para Parada Huanca. Yo soy acreedora de la beca FLTA, Cateri Montes. Me han contado que te vas a hacer una maestría bastante importante. Cuéntame un poquito de tu maestría. Es una maestría en ciencias de los materiales e ingeniería. No va a durar un año en la Universidad de Sheffield. Bueno, chicos, los que tienen sus sueños, nunca los pierdan. Luchen por sueños y que nadie les diga que no pueden lograrlo. Mi beca me la otorgó Whitman College. Prácticamente cubre gran parte de mis estudios, por decirlo. Es muy emocionado por tal beca. Me dirijo a todos los jóvenes que quieran estudiar un pregrado en los Estados Unidos. Les recomiendo EducationUSA porque les va a ayudar muchísimo a abrir más su panorama para poder estudiar allá. Cuéntame un poquito de la beca que te has ganado. Bueno, es para irse tres días a Estados Unidos a ser parte de EducationUSA y Academia en la Universidad de Boston. Muy bien. Cuéntame, ¿qué vas a hacer ahí? Bueno, voy a estudiar más que nada programas de Steam que tienen que ver con ingeniería. Y bueno, más que nada el liderazgo también. ¿Qué sorpresa se nos viene para el IRNA en este nuevo año? Bueno, este nuevo año estamos expandiendo. Tenemos las sedes en Huamanga, tenemos las sedes en Huánuco, en La Merced, en Huancabelica. EducationUSA está expandiendo todos los servicios también a todas las sedes para que también los beneficiarios y estudiantes de esas sedes puedan tener acceso a poder estudiar en Estados Unidos. ¿Cómo así ha sido el proceso que han pasado estos chicos? Bueno, tenemos una oficina que conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos trabajamos EducationUSA. El inglés te abre puertas, puertas de éxito en el mundo. Con eso puedes obtener becas, trabajos, pasantías y otros beneficios más. Entonces, invitamos a todos los muchachos para que estudien inglés y luego puedan ellos adherirse a la oficina de EducationUSA y ellos les van a orientar para que puedan de repente hacer una pasantía, buscar un trabajo o estudiar en el extranjero. ¡Felicidades a todos los estudiantes que han obtenido estas grandes becas! Se van para los Estados Unidos, se van para Inglaterra y también felicidades a Limna por estimular y promover a estos grandes talentos de la región centro. ¡Nos vemos en nuestra próxima parada!